Recibió la formación básica en danza en la Escuela de Ballet de la Ópera Nacional de Bukarest con Anton Romanovsky y Floria Kapsali. Después de ingresar en el Cuerpo de Baile de la Ópera en 1949, marchó a Leningrado, en la desaparecida Unión Soviética, donde se perfeccionó en la Academia Vaganova junto a otros compañeros, como Rudolf Nureyev. Se graduó en 1955 bajo la maestría de Alexander Ivanovich Fuskin y regresó a la Compañía de la Ópera de Bukarest, donde fue primer bailarín con el que participó en el montaje y representación de obras notables, como el Lago de los Cisnes y el Cascanueces de Tchaikovsky. En 1961, durante una gira de la Compañía por la República Democrática Alemana, consiguió cruzar a Berlín Occidental y obtener asilo político. Trabajó en distintos países de Europa Occidental, donde fue primer bailarín la Ópera de Oslo, del Teatro de la Ópera de Nuremberg y de la Compañía Birit Kulber. También fue primer bailarín invitado de la Ópera de Estocolmo. A lo largo de estos años realizó giras por toda Europa y Asia. En 1966 llegó a Gran Canaria, en España, donde debía pasar un tiempo para recuperarse de una lesión. Finalmente decidió quedarse en la isla y fundó la primera compañía de danza de Canarias, el Ballet Las Palmas de Gelu Barbu. Después, Academia de Danza Gelu Barbu. A través de la enseñanza, trabó contacto y relación profesional con los compositores españoles Juan José Falcón Sanabria y Luis de Pablo, entre otros, en 1983 obtuvo la nacionalidad española. Fue miembro de número del Museo Canario y director artístico de los Cursos Internacionales de Danza de Lisboa. En 2006 fue declarado hijo adoptivo de Gran Canaria por el Cabildo Insular de la isla. A lo largo de su carrera fue reconocido, entre otras, con la Orden de Constitución otorgada por el rey Olaf V de Noruega en 1964 y como caballero de la Orden de la Estrella de Rumanía en 2002.